Los profesionales del programa Servicio País que se desempeñan en la Delegación Presidencial de Última Esperanza realizaron una cuenta pública de su trabajo durante el periodo 2023. En la ocasión se destacaron las intervenciones realizadas con la población adulta mayor de la comuna y los residentes de la localidad de Puerto Edén. Benjamín González, ingeniero comercial y profesional del Servicio País, mencionó En la intervención de Servicio País trabajamos como contraparte la Delegación Presidencial. Nosotros somos de la intervención Natales y Edén. La verdad es que el trabajo durante un año, que es lo que dura el servicio profesional Servicio País es un trabajo bastante ardo, de mucha vinculación con las personas, la localidad de estas que les comenté anteriormente, Natales y Puerto Edén. Y la verdad es que la alianza, la colaboración en trabajo con la contraparte Delegación Presidencial y también algunos programas de la localidad son sumamente importantes. Importante porque el objetivo de la Fundación Superación de la Pobreza es justamente como se menciona, de alguna manera ayudar a la población a superar esta crisis que algunas poblaciones, algunos sectores lo presentan más. Natales, personas mayores con los clubes de adultos mayores y en Puerto Edén trabajamos con las artesanas y artesanos, también trabajamos con los adultos mayores y los niños. La verdad es que Puerto Edén pertenece a la comuna de Natales, es una de las zonas y localidades más rezagadas de Chile y es por eso tan fundamental esta alianza que tenemos con la delegación porque podemos llevar ayudas, trabajar ayudando y reconectando la localidad para que haya un crecimiento económico sustentable. De alguna manera darle reconocimiento también a las artesanas que es justamente lo que este año se hizo. Se logró asistir a la Feria Internacional de Muestra Artesanía UCEDD, consiguiendo un reconocimiento sumamente importante, salieron reconocidas como las mejores artesanas de Chile. Y ese trabajo no hubiera sido posible por Servicio del País y también por todo lo que se hace con la alianza justamente con la delegación también. Entonces tenemos bastantes proyecciones, también durante el año hemos trabajado en la entrega de una revista que se estuvo elaborando, revista que va a estar disponible, habla justamente de la localidad de Porto Aden. Entonces la verdad es que es un trabajo, como comenté en un principio, ardo, con mucho esfuerzo. Los profesionales se arman un equipo integral en donde de alguna manera intervienen las distintas directrices que les comenté anteriormente, adultos mayores, económicamente, salud, cultural, social. Entonces es eso lo que hace el Servicio del País. La verdad es que es un trabajo muy importante para las localidades y creemos fielmente de que esto tiene que seguir porque de verdad tiene un impacto directo. La delegada Romina Álvarez valoró el trabajo territorial y de vinculación con Puerto Edén. Bueno, específicamente destacamos la alianza colaborativa que existe entre la delegación presidencial y los tres profesionales de Servicio del País quienes han realizado un trabajo todo el año y un trabajo específicamente enfocado en el ámbito sociocultural, también en las intervenciones que se pueden generar, que son multisistémicas, integrales y por supuesto enfocado en las personas mayores, en el arte, en la cultura, en el desarrollo productivo y por supuesto en las infancias. Comentarles que dentro de los grandes hitos que pudieron vivenciar ellos también en Puerto Edén en conjunto con la delegación fue poder haber levantado uno de los gobiernos en terrenos más grandes de los últimos tiempos, 20 servicios públicos viajando casi 30 horas en navegación para poder llegar con las ofertas de forma concreta y de forma objetiva a las personas de Puerto Edén donde se hicieron visitas puerta a puerta pero también diálogos comunitarios y los servicios a disposición de las personas de Edén. A su vez comentar de que para el mes de las personas mayores se levantó también una actividad con las personas de Puerto Edén y por supuesto igual se generó una alianza bastante importante con una agrupación de artesanas que se llama Manos Creadoras donde efectivamente los profesionales lograron una alianza específica, colaborativa para poder destacar el tremendo trabajo que realizan estas mujeres viajando así a una de las ferias internacionales la feria UCE y siendo destacadas a nivel regional así que estamos muy agradecidos de Servicio País vamos a seguir manteniendo esta alianza colaborativa y por supuesto en el mes de febrero sabemos que viene el aniversario de la Fundación de Puerto Edén por ende vamos a estar también en gobiernos en terreno con Servicio País, con nuestro Ceremi de Culturas, las Artes y Patrimonios y también con nuestro Ceremi de Desarrollo Social y todos los servicios asociados para llegar nuevamente a la localidad de Puerto Edén ahora en época de verano y por supuesto acompañarles a conmemorar este aniversario y así seguir avanzando en comunidad en conjunto con todos y todas. Carola Tapia, directora regional de la Fundación Superación de la Pobreza complementó Bueno, este año el trabajo se centró principalmente en el desarrollo de una línea cultural con personas mayores en visibilizarlos, en convertirlos en referentes en esta línea de trabajo y gracias a eso se desarrolló el segundo encuentro cultural de personas mayores con gran éxito y por otra parte el trabajo de intermediación con personas mayores en Puerto Edén y también con Artesanas que nos llevó a la 50 o a la versión número 50 de la Feria de Artesanía UC logrando un gran reconocimiento a nivel nacional ganamos el premio, o se ganó el premio de las mejores artesanas de Chile ¡Gracias! ¡Gracias!